Hola amigos, SPM aquí, vamos a volver al Star Wars Jedi Fallen Order Vamos a continuar ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos explorando Estábamos explorando La nave estrellada Cosa que en principio No afecta a la historia No lo sé No lo sé Lo único que sé es que aquí estábamos empezando Bueno, estábamos encontrándonos con tíos duros Soldados de la purga De algún Casa recompensa, ¿no? Vale Oh, vaya Forma de asustar Pues empezamos bien, empezamos con un eco Descubre 75 ecos de la fuerza Ha conseguido Escolopensación Marce Vete Todavía te están buscando No la voy a dejar aquí La maestra se arrodilló aquí Demasiada herida para correr Se tambaleaba a causa de las muchas heridas que sufrió protegiendo a su padawan Pidió al niño que huyera Pero él no soportaba la idea de abandonar a su maestra No era la voz de un niño Pero bueno, a ver Eso se va a empujar Aquí tenemos a Bebé Vamos, bebé Para qué sirve Ah Para qué puede servir esto Para recolocar Esto necesita una sobrecarga Con esto tenemos sitio para Correr Pero no podemos usar esto para correr O no Y si subimos Tenemos una plataforma Y tenemos ahí otra plataforma para saltar Además Bueno, si podemos saltar con esto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a asomarnos primero por aquí No me gusta ¿Qué significa eso? No puedo traerlo Ni empujarlo No digas nada Ya me encargo yo No digas nada Ya me encargo yo No se puede cortar Ni lo puedo coger Ni lo puedo empujar Hoy puedo ponerlo en cámara lenta Pero no sirve de nada Entonces Ah, no puedo apoyarme allí Entonces Siguiente opción Vamos a bajar esto Esto lo podemos usar para correr Pero además Podemos usar Esto Creo que podemos usarlo para correr por aquí Aunque no creo que llegamos a ningún sitio Ni por aquí tampoco Así que nada Vamos a ver qué hay aquí ¿Dónde está la...? No puedo No puedo hacer nada con ese tubo No puedo hacer nada con ese tubo Si corro por ahí Podré engancharme No, 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 no No te vengas tan para acá No sé si voy a llegar Necesito un poquito Un poquito Nada más De impulso Un poquito No te vengas muy arriba Toma por culo No hay término medio Por lo cual Supongo que a lo mejor Podríamos saltar por aquí Oh, no Vamos, bebé Está claro No No, 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 no No, no, no Está pensando que a lo mejor Podría agarrarme Tenemos que pasar por ahí Pero el generador debe estar encendido Buen trabajo, bebé Si, si el generador puede estar todo lo encendido que quieras Pero No conseguimos nada Me ha asustado Me ha asustado Al final ¿Qué ha pasado? Se ha cortado la luz Hemos cortado La luz O sea Está el generador encendido Pero Vale Supongo que esa es la solución Me gustaría saltar Pero no Venga Vete a tomar por ¿Por qué? ¿Qué está ahí? No, no, no Mejor es que tengo que hacerlo poquito a poco No tanto No tanto No tanto Me voy para acá Está claro que tengo que saltar por este lado Para llegar hasta aquella Porque si Bajo esto No voy a ir a ningún sitio Bueno Vale Pues entonces No nos queda otra que hacer Esto Y esto Puede que no sea La mejor forma De hacerlo Pero A mí me vale Hecho ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres tú? Hola Ah, no Vale Ahí, ahí Oh, vaya Quiero verlo Déjalo ahí No sé No sé ¿Qué es el coberto? Ya por él Me he pasado A lo mejor me he pasado Bueno, están todas muertas Lo siento maestra Su maestra murió en sus brazos La enterró a lo mejor que pudo Era peligroso encender una pira Tumba Jebi Aquí murió una maestra Jedi La enterró en su paraguón En una tumba poco profunda El paraguón sucumbió a sus heridas poco después Si el paraguón también murió Pues vaya Caza estelar Sigo sin entender ¿Por qué tenemos que pulsar dos botones Para abrir esta Cajas Vaya, esto está lleno De hecho, no me estoy fijando en Si nos dejamos algo por descubrir ¿Qué es eso, bebé? Oh, mola Me gusta Cuatro cofres Dos de atrás Dos de atrás Me he dejado un secreto por algún sitio Vaya, es todo Toda la parte Por mal camino Por el venator sinistrado Mi camino parece Con K Como el planeta donde se hicieron los clones No te vayas a caer Me falta un secreto en algún sitio Lo cual me hace pensar que voy a tener que dar la vuelta Pero Si continúo por aquí Tenemos No sé si contará eso como secreto Aquello exactamente A lo mejor es el secreto que me falta No creo Buena, bebé Esto será de gran ayuda Ah, vaya Pensaba que tenía Lo he visto mal Pensaba que tenía toques azules Y no los tienes ¿Es el secreto? ¿Es el secreto? Vamos a ver Me den Pensaba que tendrías toques azules Y no los tienes Y ¿Es el secreto? Eh, sí Explorado al 100% Cuatro cofres Y tres secretos Y la demás Creo que con esto hemos terminado La historia La excavación Del proyecto Los aldeanos Ahí tenemos uno pendiente Cultura El sabio Sabio Ven, ator siniestrado Está completito Muy bien Pues nada Eh, bueno Ni siquiera me voy a molestar Y aquí sí que nos quedan cosas Por Coger Y nuestro Voy a decir Nemesis También está por ahí Aquí nos quedan Tres cofres Tres cofres Que he de ver He de suponer que están todos bajo agua Un 76% explorado ¿Qué más me falta por ver aquí? Hay mucho más Que ver Salvo que haya algo así Bajo agua Que me haya dejado Una cueva o algo Como esto Que tiene pinta No, esto va a dar la vuelta Creo que toda la parte bajo Bajo agua Ya la estuve viendo Salvo que salgamos a algún sitio Salvo que salgamos a algún sitio Oh vaya Van a venir las de a la vez Oh no Parece que estamos en una zona Que no le gusta ¿No vas a venir? Oh Que raro Que raro Que Ese Cambio de Sentido a última hora Donde me ha gustado Bueno No veo nada No veo nada Por aquí ¿Dónde podrás estar? Ni más ni menos Un 25% O sea que No estamos hablando de nada Allí ¿Qué es aquello? No me digas que he estado Esta parte no la he visto Esta parte no la he llegado Ya a ver Pues No No sé qué vas a hacer Pero Dale Estupendo Eh Una La calavera de un antiguo cefoco murió en un horrible desastre. Si esto no ha cambiado, habrá mierdas ahí dentro que no me apetece destruir. ¿Me quedas sin fuerza o qué? A ver, apaga eso. ¿Por qué estoy notando vibraciones en el mando? Vamos a tener que mirar cuando están en marcha. A ver, a dónde llegan de profundidad. No, ahí no hay nada. Y no sé por qué no me he ido hacia el otro lado. Aquí tampoco hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Muy justo para mi gusto. Lo dejamos en marcha. Bueno, 84% explorado. Y una zona que tenía delante de mis narizas y que no he visto. Pero por qué vienes a por mí con toda la cantidad de bichos que hay. Y viene a por mí. Sube, sube. Vale. Qué? Vaya, hombre. El problema con este tío Es que me deja sin estamina Me deja sin resistencia Será algo que podremos abrir por aquí Lo que me falte Por allí no aparece Vamos a ver que hay aquí ¿Qué sitio es ese? ¡Ah! ¡Vaya! Mira que oportuno Vamos a ver Si quiere el juego dejarme ir No quiere irme Ahí Y volvamos Y no oigo nada Ya oigo algo Pues... Ah, sí Precisamente buscando Y resulta que tenía aquí una Sube Bueno, vamos a seguir bajo agua Si quiere Que parece que no Ahora Vaya, vaya, vaya Pues es que me faltaban cajas Por coger bajo agua Pero aún así Que me falta un 15% De la zona Por explorar No sé muy bien Por dónde puede ser No me había fijado en aquella montaña En aquella montaña En aquella cueva Será algo submarino Supongo Y aún así Sí, allí Con esto me hace falta solo Un cofre más ¿Qué es eso? Buena pregunta Naturaleza elemental Como el queso Es una broma No vaya a salir Ninguno Manten el queso ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pista? ¿Dónde puede estar lo que me falte? 92% Explorado 92% Explorado Aquí yo ve Eso de arriba Suena bastante Goloso Pero no Esto ya por aquí Cambiamos de tercio Cambiamos a otro A otra parte A otra zona Vamos a pegarnos con este Porque Mi intención es No sé cómo ha fallado eso Vale Vale ¿Qué ataque ha sido ese? Mi intención es pegarle Esto ya A otra zona también Mi intención es pegarme Con el J Rabiosa Bicho peligroso Donde los haya Pero Antes Quiero descargar Todas mis habilidades Esto ya Otra zona No Esto sigue siendo Ah, no Sí La zona termina ahí Vamos a ver Esto de aquí Lo único que hace es Bloquear la puerta Venga, sí Ya tenemos Eso Y ya lo tenemos Quitado Y ya lo tenemos Puesto A lo mejor Cuando está puesto Alimenta algo nuevo Algo más Quiero decir No A ver Esto espero que no haya Podrían darle luz a esto Hay alguna forma De subir Una otra forma Es esto Ni siquiera Esto ya es otra parte Que ni siquiera Cuenta como Me falta un cofre No Deje de alumbrar El problema Que cuando estoy Alumbrando Que es cuando Me estoy defendiendo No No podemos Saltar doble Bueno Vale Pues nada Por aquí No es Saltemos Allá Arriba No creo Que esté Por algún Hueco Vaya Justo ¿Será Algún sitio? Eh Vale ¡Ey! ¡Ey! ¡Se atasca! Intentamos saltar aquí la vez anterior que no nos dejaba y sigue igual. Y no, no voy a saltar ahí porque... Ah, sí. No voy a avanzar más porque empezamos a resbalar. Un 8% y un cofre. ¿Dónde estará? No voy a avanzar. No voy a avanzar. Pues nada. No sé dónde puede ser. Así que... Se va bajo agua. De nuevo. En una parte oscura como esta. No sé. Ahí hay una caja que ya he abierto. ¿No? No. 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 No voy a nada. Así que voy a salir. Voy a guardar. Me voy a pegar con... Mejor estar rabioso. A ver si se nota algo... La vida que tenemos. La vida que tenemos de más. Y la fuerza que tenemos de más. Esos golpes que hay de vez en cuando hay. Vamos a ver. Tenemos dos puntos. A lo mejor podemos comprar algo. Dos puntos. Vale. Tenemos esto. Evasión precisa. Vale. Eso me interesa a lo mejor. El tirón absoluto sigo sin entender muy bien para qué me puede servir. Pero creo que me quedo con esto porque si lo hago y tengo suerte y me sale. He estado yendo por la defensa perfecta, el repeler perfecto, pero no sobre el esquive perfecto. No sabía que lo hubiera. Bueno, vamos a ver. Esto puede llevar más de un intento. El caso es que comentándolo con un amigo me dijo que... Que también ha jugado a este juego. Me dijo que también le dio problemas. Que era de los jefes opcionales el que recordaba que más le había costado. Así que no tengo muchas esperanzas. Vas a fastidiar, ¿verdad? Vamos a estar siguiendo, ¿no? Vamos a estar siguiendo, ¿no? Ah, vale. Aquí no era donde había que cortar nada. Aquí sí. Aquí está esto iluminado, pero... Bueno, vamos a ver. Bicho mamón. Encima tenemos esto que da vueltas. Vamos. Bien. La idea es... No muy bien. Casi. La idea es pillarle... No, así, precisamente. ¡Eso es un estimulante, BD! ¡BD al estimulante! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acábar con él. Bueno... Hay un momento que me ha asustado, pero... Ha sido más mi miedo que la dificultad. O sea, o he mejorado... O he mejorado mucho... O esta cosa... Me estaba complicando mucho la vida con esta cosa. Bueno, vamos a ver. No, todavía no sé para qué he hecho eso. Lo que quiero es subir por aquí, que no me afecta. Entonces ya podemos movernos por aquí libremente y buscar el cofre que nos falta. He de suponer que estará a lo mejor en la parte submarina. Deja eso, BD. Aunque por aquí me parece que había enemigos, ¿verdad? No sé por qué esto está echando agua. ¿Por qué está esta parte tan rabiosa? Voy. Un momento... Estoy llegando. Soy... Soy el que te empuja al agua. Ah, vale. En principio estaba girando. Pero el juego no lo interpreta como tal. Vale. Está la parte de abajo abierta. Y esto está abierto para nada. Porque no hay nada que ver aquí abajo. Y dónde ha ido el... Ahí está. Trabajando cerca del agua deberías hacer un poquito... A prueba de agua, digo yo. Vale. Dale a esto. Porque en principio... Esa parte estaba abierta. Pero no sé si a lo mejor por debajo hay algún hueco que nubea. No. 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 Vale. Y lo que había ahí... Esa pequeña habitación ya la vimos. Así que... Pues nada. Ahí está. Por aquí... Por aquí... La verdad que no saltamos aquí nunca. No sé si podemos saltar ahí abajo. Sí. Sí que podemos saltar. Y esta es precisamente lo que buscamos. Sí. Vamos a echar un vistazo. Sí. Sí. Vamos a echar un vistazo. Ya simplemente mirando aquí en esta zona. Que aquí tampoco me suena haberme sumergido o sí me sumergido. Sí. Que le ha ido a volar. field. No puedo empujar. Sí. No puedo empujar. Los! Bueno, esto hemos terminado 100% explorado Y el cofre también Guay ¿Qué hay todavía por aquí? Ah, para sobrecargar nada Ah, bueno, ¿qué he hecho? Quería sumergirme y atacado, creo Vale Esta parte no me suena a haberla visto Pero por si acaso La miramos Tiene mucho que ver Vale, listo Zona explorada Hay que apuntar con mucho cuidado Porque esto Acaba reventándote en la cara Más pronto que tarde Podría haber subido por El otro camino No tener que volver por aquí Vamos, BD Que ya me quedo tranquila Habiendo acabado Con el jodido bicho ese Vale, tenemos el problema De que necesitamos No, estamos a ver mucho No, estamos a ver mucho Nadie abajo ¿Verdad? No me siento bien Bueno, ya que estamos De hecho Los dos pies parecían De mantequilla Vale Nos queda aquí un cofre Perdón, secreto Esto está explorado Explorado Nos faltan tres cofres en total ¡Oh! Y tenemos todos los secretos O sea, de Veinte cofres Que no faltaban O cosas así Lo hemos conseguido todos A ver Cuatro Vale Esto Aquí me falta uno Me falta uno aquí Y me falta Son precisamente las tumbas Donde me hacen falta Y aquí Y aquí No tengo ni idea Como sea Por allí arriba Me voy a mosquear Vamos a Volver para allá De hecho No sé cómo Se llega hasta Aquella zona ¡Oh! La sombra Mi sombra Otra vez Ahí No me había fijado En el reflejo Del agua En el techo De la caverna Vale Como se volvía Parece Lo suyo sería usar Esto Pero como No funciona En este sentido Al menos Por aquí No hay ¿Me va a disparar? Sí ¿Dónde va ese? Aquí había un soldado Bueno La forma de subir No de subir De llegar A alguna de las cuevas Estaba convencido De que eso se abriría Para algo La forma de subir Voy a volver a la nave Vamos a ver Necesitamos llegar Hasta esta tumba Que es la única Zona Que me falta Porque la otra Zona No tengo Ah no Iba a volver De nuevo Por aquí Iba a volver De nuevo Aquí Para lo cual Tengo que Venir Aquí Y esta zona No acabo de ubicarla ¿Dónde estamos? Que no me veo Estamos Estamos aquí Estamos aquí ¿Verdad? No No estamos aquí ¿Por qué no me veo Ahora? No sé ¿Dónde estoy? Aquí Vale Si cojo este ascensor Me llevo aquí Podemos dar la vuelta No Este ascensor Me va a llevar No me interesa Esto Este mapa Es un puñetero lío Estoy aquí Si cojo este Me lleva A la tumba Esta Que me falta Un cofre Y no sé dónde está Pero no sé aquí Dónde quiero ir Pero Si vengo Hasta esta tumba Si vengo Hasta esta tumba Mi intención Es llegar hasta aquí Mi intención Es llegar hasta aquí Y aquí parece que hay Un ascensor Que es este de aquí ¿No? No Puto lío de los huevos A ver El primer ascensor Me lleva hasta aquí Este me vale para algo No Esto es por dónde hemos venido No Vamos a ver Este ascensor Me lleva hasta aquí Que es para volver a la nave No quiero volver a la nave Este ascensor Me lleva hasta la primera tumba No quiero volver a la tumba Y luego Está este ascensor Que es No Son solo tres Son solo tres Ninguno me sirve Voy a subir A ver si tengo mejor perspectiva No me acabo de aclarar Con esta mierda de mapa No mereces No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, creo que voy a guardar Si quieres juego, ¡vamos! Y voy a buscar esto por mi cuenta Esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!